Hola, ¿qué tal? Comunidad de Geriatría con Sentido, muchas gracias por estar en este nuevo video. Ya me conoces, soy el Dr. Álvaro Cruz, soy especialista en geriatría, tanatología y psicogerontología. Bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo al canal. Espero que toda la información que demos aquí en Geriatría con Sentido sea de utilidad para ti. Recuerda que no solamente hablamos de problemas del adulto mayor, hablamos acerca también de los cuidadores, hablamos acerca del envejecimiento, hablamos acerca precisamente de la etapa de vejez, hablamos de los duelos en la persona mayor para que, bueno, toda la información la compactes y la puedas aplicar lo más pronto posible. Como ya es costumbre, bueno, pues estamos contando historias reales de pacientes y a partir de esa historia real que quiero compartir contigo, entonces hacemos un video. Y la historia del día de hoy, fíjate, a veces creemos que nosotros estamos en una situación mala, pero luego cuando hacemos un análisis nos damos que hay personas que están en una situación más difícil. Y fíjate la historia que me llegó. Un señor que apenas estaba entrando a los 60 años de edad, 61 años aproximadamente, un señor que se acababa de jubilar, tenía pocos meses de haberse jubilado y bueno, pues le impactó mucho el hecho de la jubilación. Llega conmigo a la consulta por ansiedad, llega a la consulta por depresión y investigando un poco el caso, entonces el señor había sido viudo o era viudo hace apenas algunos dos años, tres años, había dejado ya de trabajar y investigando a la familia de él, pues él desafortunadamente había tomado mucho alcohol en su vida pasada y tuvo problemas con sus hijos. Entonces, él tratando de compensar esa situación de a lo mejor no haber estado con la familia o no haberlos tratado de una manera adecuada, entonces el señor le heredó en vida la casa a sus hijos, que eran dos hijos varones. Pues resulta que entonces se hizo la transferencia, les cedió el señor la casa a los hijos y entonces los hijos lo sacaron de la casa. Entonces imagínate, recién jubilado, viudo, problemas con sus hijos, sin casa y además de todo, estaba más enfermo, tenía diabetes y era hipertensión. Imagínate en esa situación, estás, ahora sí que nos está, le estaban bombardeando por todos lados, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo social, en lo económico. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer en estas situaciones? Y te voy a hablar de un método, un método japonés que se llama el método de Kintsugi. Vas a decir, bueno, ¿qué es eso y qué tiene que ver con la geriatría, qué tiene que ver con la etapa de vejez? Pues es precisamente lo que vamos a comentar en este vídeo. Así que quédate hasta el final porque ya sabes que te doy recomendaciones prácticas y sencillas para este tipo de problemas. Bienvenidos. Bien, entonces vamos a hablar, primero quiero ser puntual en el aspecto del método Kintsugi. ¿Qué es eso? Es, los japoneses, como ya sabemos, tienen diferentes artes y uno de ellos es cuando, por ejemplo, se rompe un jarrón de cerámica o algo así parecido. Entonces lo que hacen ellos es, se rompe y todas las piezas rotas de ese jarrón de cerámica lo vuelven a reconstruir, sí, a través de unos métodos artesanales, le ponen un cierto tipo de pegamento, un barniz especial para que ese jarro pueda hacer otra vez tomar la forma que tenía anteriormente. Y se dieron cuenta los artesanos japoneses que el valor que a la gente, cuando ellos los ponían así, algunos que los pintaban, le quitaban las, ahora sí que las cicatrices al jarrón, y el otro que ya había sido reconstruido, así lo dejaron, no le quitaron esas grietas que se veían ahí, estaba pegado, pero se le veían las grietas. Entonces los artesanos japoneses se dieron cuenta de que el jarrón que tenía, o sea, que no estaban cubiertas las cicatrices, es el que se vendía más, a diferencia del otro. Entonces dijo, bueno, ¿por qué realmente se vende más el jarrón que está sin cubrir las cicatrices y el otro que está pintado, que no se ve, parece que no le pasa absolutamente nada, ese no se vende? Entonces los artesanos japoneses empezaron a traspolar ese fenómeno que encontraron ellos en sus ventas a la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que traspolado a la historia que acabo de comentarte, todos nosotros en la etapa de vejez vamos a tener alguna pérdida, vamos a estar fragmentados en algún sentido. Entonces, cuando tengo una pérdida, cuando me quitan del trabajo, cuando estoy enfermo, cuando a lo mejor tengo problemas, no sé, con mis hijos, como en el caso. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de agarrar todas esas piezas, de ser capaces de reconstruirnos, ser capaces de hacer una reestructuración completa de nuestro ser para poder entonces seguir adelante. ¿Pero qué es lo que pasa habitualmente en las personas? No quieren que sepan, o sea, nos escondemos. Tengo dolor, me escondo, me escondo, me disimulo lo que me pasa. No queremos que nos vean vulnerables en el aspecto externo. Y haciendo la analogía, entonces, si ese jarrón, imagínate, el jarrón que estaba fracturado y reestructurado, se vendía más, tenía más valor y estaba expuesto, la gente lo veía, la gente sabía que ese jarrón ya había estado roto, pero que el artesano tuvo la capacidad de reestructurar. Entonces, esta analogía la quiero transpolar a tu vida. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tienes un problema, no sé cuál sea, un problema físico, un problema cognitivo, un problema emocional, un problema con la familia, un problema económico, un problema material, un problema espiritual, no sé, el que tú me quieras decir. Entonces, eso, te digo, nos va fragmentando, pero somos capaces y siempre como seres humanos tenemos la capacidad para poder reconstruirnos. Porque hay personas que me dicen, no, es que doctor, ¿sabe qué? No, yo no puedo, yo no puedo vivir así, ya mejor me muero. Entonces, es importante que conozcas que ese poder todos lo tenemos de reconstruirnos, pero también reconocer que somos seres humanos, reconocer que somos seres humanos y que cuando estamos en la etapa de vejez nos podemos equivocar en la etapa y cuando pensamos en el pasado, como en el caso del señor que les comenté, ese señor imagínense lo que trae en su cabeza. Traté mal a mi esposa y ya se murió y luego traté mal a mis hijos y ya me quitaron la casa y no me quieren y están en contra mía. Imagínate todo eso del pasado viviendo ahora en el presente. Entonces, para darte las recomendaciones más prácticas y más sencillas, yo quiero darte unas recomendaciones para poder enfrentar mejor la adversidad en la etapa de vejez. Y como aquí en geriatría con sentido lo decimos claramente, ¿sí? La etapa te va a confrontar y la etapa te va a hacer que tú como persona, como adulto mayor o como cuidador o como persona que quiere entrar a la etapa de vejez con más éxito, tenemos que darnos cuenta de esto. Así que voy a comentar contigo cuatro aspectos importantes, cuatro aspectos relevantes que nos van a ayudar para enfrentar mejor la adversidad. Bien, entonces, entendiendo esta parte, entendiendo la historia, entendiendo qué es esta fragmentación que tenemos nosotros y haciendo la analogía con estos jarrones de cerámica de los japoneses, quiero darte cuatro recomendaciones importantes de cómo tú entonces puedes enfrentar mejor la adversidad y el sufrimiento. La primera recomendación que te doy es que entendamos el proceso de la vida. La vida tiene procesos, ¿sí? Por ejemplo, un proceso es la infancia, un proceso es la adolescencia, un proceso es el adulto joven, un proceso es el adulto mayor, ¿sí? Y la etapa de vejez. Y la etapa de vejez es la que tiene un proceso. Y en esos procesos de vida va a haber adversidades, como ya lo hemos comentado. Entonces, si tú eres una persona consciente, te vas a dar cuenta entonces de que en algún momento, en algún momento nos va a tocar una adversidad. No sabemos cuál, pero nos va a tocar. Y esto que digo no es como para que yo esté como adulto mayor y diga, ay, sí, entonces me va a tocar, no sé cuándo me va a tocar, doctor, qué estrés. No, no se trata de eso. Se trata entonces de que si sé que la vida así es y que el sufrimiento en algún momento me va a tocar, entonces tengo que vivir la vida. En lugar de estarme sufriendo porque me va a tocar estar preocupado y tenso. No, al contrario, vive la vida. Es ahora. Porque si no, entonces, cuando nos toque lo que nos va a tocar, no estamos preparados para eso que nos va a presentar la vida y vamos a estar enojados. Vamos a estar enojados. ¿Por qué? Y porque yo en este momento, etcétera. Entonces, punto muy importante. Entender el proceso de la vida. Así es. Nadie lo inventó. Yo no lo inventé. Nadie. No podemos cuestionar eso. La segunda recomendación que te voy a dar para esto es hay que identificar el problema y qué sensaciones tienes tú en tu cuerpo, qué emoción te está generando ese problema, qué pensamientos te está generando ese problema. Cualquier cosa que tú me digas, un problema en específico, es primero identifica el problema. Ve qué soluciones puedes tener acerca de ese problema. Y por supuesto, entonces, ¿qué me está pasando en mi cuerpo? Tengo ansiedad, siento las manos sudadas, me falta el aire, me duele la cabeza. ¿Qué pasa? Ya se me fue el hambre o me duele el estómago. ¿Qué es lo que sientes? ¿Dónde se refleja ese problema? Y saber si realmente ese problema es un problema. Porque a lo mejor puede ser un problema para ti. Pero para los otros dicen, no, pues es que para mí eso no es un problema. Entonces, muy importante, identifica cuál es el problema, qué sensaciones te deja ese problema y, obviamente, qué soluciones tienes para ese problema. Aquí viene la creatividad de la persona mayor. Buscar soluciones a los problemas. Bien. La tercera recomendación que te doy es la actitud de no oponerte. No te opongas a eso. Doctor, no me gusta estar enfermo. Doctor, no me gusta que se hayan ido mis hijos. No me gusta que ya no camino. No me gusta que, no sé, que se me está yendo la memoria. Lo que sea, no te opongas. Porque realmente son las adversidades que se tienen que enfrentar en la vida. Entonces, muy importante. Tu actitud no es de rechazo. Allá. Los problemas allá y yo acá. La vejez allá y yo acá. No. Es la vejez aquí y yo aquí. Confrontados los dos. Para ver qué podemos hacer. Porque vivimos en sociedades en donde no nos gusta sufrir. No queremos dolor. Queremos estar allá, de lejitos. Allá. Que sufran los otros. Yo no. Pero yo les voy a decir que no hay un atajo. La actitud debe de ser de abrazar. No me gusta mi enfermedad. Abrazo mi enfermedad. No me gusta usar bastón. Abrazo mi bastón. No me gusta que mis hijos se hayan ido. Pues me abrazo a mí mismo. Pero siempre hay algo que hacer. Entonces, por favor. La actitud de no ponerte a la adversidad es muy importante. Bien. La cuarta y última recomendación que te doy para este tipo de situaciones es cambia el foco y cuestionate. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos un problema, ¿sí? Y es una característica incluso de las personas resilientes. Es, tengo un problema y estoy en el problema así. Como caballo, así. Nada más el problema, así. Tu foco está en el problema. ¿Sí? Pero cuando tú haces el cambio del foco hacia otro lado, entonces puedes ver las posibilidades que se te presentan ante, a lo mejor, la solución. Si está el problema aquí, ah, pero acá están las soluciones. Ah, entonces tengo una solución acá. Y se abre el foco. Se abre tu mente. Se abre tu visión hacia lo nuevo, hacia lo diferente. Pero nos encanta estar centrados en el problema. Porque no podemos ver las soluciones. Entonces, lo que yo comento con mis pacientes es, vamos a cambiar el foco. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces digas, ah, es verdad. Tienes razón, doctor. Yo no había visto eso porque me hizo cambiar mi foco. Cuestiónate. Si estás en tu problema es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy centrando nada más en eso? ¿Dónde están las posibilidades? Recuerda que una de las características más importantes del envejecimiento es el autocuestionamiento. Si yo no soy capaz de autocuestionarme, entonces no voy a avanzar. Doctor, eso está muy difícil. Doctor, yo tengo 80 años, 90 años. No importa. Es ahora. Porque nadie nos enseña envejecer. Absolutamente nadie. Entonces, estas recomendaciones son para que tu adversidad, tu sufrimiento, tu dolor, tu enfermedad, tus hijos, el esposo, quien sea y como sea, pueda ser, por supuesto, más llevaderos. Así que, anótalos. Anótalos cuatro elementos. Anótalos cuatro. Y ponme aquí en los comentarios, ¿sí? ¿Cuál es tu problema? En este momento, doctor, yo tengo este problema. Con mi hijo, con el nieto, con la casa. No puedo caminar. Tomo mucho medicamento. No sé. Anótame tu problema para yo saber cuáles son los problemas reales que tienes y así poder ampliar más la información. Así que, muy importante estos cuatro puntos. Comunidad de Geriatría Consentido, muchísimas gracias. Sabes perfectamente que en este canal hay la información actualizada. Es una información fresca. Es una información real. Una información que aterrizamos para que todo sea más comprensible. Para que tú te lleves la información. Ya sabes que a mí me gusta mucho que tú te pongas en acción. Si yo te dije estos cuatro puntos, anótalos y ve qué puedes hacer en este momento. No es mañana. Ay, al rato. No, es ahorita. Porque el tiempo no espera. Entonces, por favor, toma acción lo más pronto posible. Gracias a todos por sus comentarios en la plataforma de YouTube. Aquí están todos los links de las redes sociales para que te unas lo más pronto posible y sigamos aprendiendo juntos acerca del duelo del adulto mayor, acerca de los cuidadores del adulto mayor, acerca de los problemas del adulto mayor, de las enfermedades del adulto mayor. Les mando un fuerte abrazo. Recuerda que yo soy el Dr. Álvaro Cruz. Soy especialista en geriatría, tanatología y psicogerontología. Y tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida. Y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.